Me empiezo a elevar Es nuestro momento, momento, momento Podré despegar contigo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Me empiezo a elevar No sé disimular, es mi debilidad Un beso más me va a desarmar Me tengo que arriesgar Antes que el tiempo se agote Y estamos de regreso en su programa Todo Incluido Y JP, cuéntanos, bueno, nos estabas contando antes de irnos a corte de esta aventura Decidirte así de Voy a hacer lo que amo Y no hay nada mejor que hacer lo que amo a uno, ¿no? Porque eso es como no trabajar De hecho, sí, es vivir De la manera que más me gusta Haciendo lo que más me gusta Y es lo que siempre intento transmitirle a toda la gente A todos mis seguidores Bueno, sea lo que sea que te guste Si tú quieres ser doctor, si tú quieres ser arquitecto Si tú quieres ser abogado, si tú quieres ser cantante, si tú quieres ser actor Si quieres ser lo que sea, dedícale el 100% Es también lo que me dijo a mí mi papá Sabes que sí, te apoyo Si quieres ser cantante, te apoyo Pero si le haces el 100% No va a dar las cosas a medias ¿Y qué te dijieron cuando te viniste a vivir acá? También fue un paso diferente Separarme un poco de mi familia Separarme de mis amigos Pero es un paso de que para nada me arrepiento Al contrario, estoy súper agradecido de que lo hice De que Dios me ha puesto en este lugar Y la verdad es que no hay forma de agradecer también a toda la gente Que se ha ido sumando Que ha estado aportando a este proyecto Tanto los productores como Héctor E. Grinch En Los Ángeles y Benjamín Díaz acá en la ciudad ¿Ya tienes videos musicales? ¿Ya está el video musical? Está el video musical de Esclavo de tu cuerpo Está el video musical de Un Segundo Más y de Chica Fiel Esos son los tres sencillos que fueron los primeros que sacamos Están en todas las plataformas digitales Para que los busquen En todas las redes sociales Pues te exigiré, se las repito Sí, por favor En Facebook como JP Carrasco Twitter, Instagram, Snapchat como arroba JP Carrasco O F Ahí van a poder encontrar toda mi música Bueno, te digo Acabamos de lanzar el disco completo En el que se incluyen estos tres sencillos Además de otras siete canciones Dentro de la cual viene una balada súper especial Que es un poco más diferente Porque pues es más tranquila Más relajada Pero sí, es un tema que compuso Raul Ornelas O con Michelle Varela Así que también ¿Y qué te parece si nos cantas un pedacito? Ah, claro, claro Esta canción me encanta Es una canción con la que me atipicó mucho Y quiero dedicársela ahorita a todas mis epilobes Para que nunca se nublarán tus pupilas ¿Cómo quisieras? ¿Cómo quisieras? ¿Cómo quisieras ser el angelito que siempre te cuida? ¿Cómo quisieras? ¿Cómo quisieras ser el angelito que siempre te cuida? ¿Cómo quisieras ser el angelito que siempre te cuida? ¿Cómo quisieras ser el angelito que siempre te cuida? ¿Por qué decidiste baladas? Pues en general mi género es más pop, de las 10 canciones del disco lo van a poder ver, son pop pero con variaciones, el caso de Esclavo de tu cuerpo que fue el último sencillo que sacamos es un poco más urbano, así que es algo más sensual, más movidón, más bailable, luego antes sacamos algo un poco más pop electro, así que es pop pero con variaciones para que haya, para todos los gustos. De pronto estalló, se sale de control, tu cuerpo amor es una adicción, tú eres la explosión que le faltaba esta noche, noche, noche. Me empiezo a elevar, es nuestro momento, 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 poder despegar, contigo no hay miedo, miedo, miedo. Me empiezo a elevar, es nuestro momento, 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 poder despegar, contigo no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Me empiezo a elevar, me empiezo a elevar, un segundo más, y podré volar, un segundo más, me empiezo a elevar. Me tienes que creer, no quiero detener, tu piel, mi piel, se van a encender, dime qué puedo hacer, antes que el aire se agote. Quedamos tú y yo en esta habitación, sigo tu voz hasta ver el sol, es nuestra conexión, lo que nos une esta noche.